Con respecto al Día Mundial de la Tuberculosis, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es tratar de concientizar a la población de la importancia de esta enfermedad, de la consulta temprana frente a los síntomas y tiene este año un lema que es el tiempo corre. La tuberculosis es una enfermedad granulomatosa, infecciosa, crónica que se caracteriza por síntomas que muchas veces son solapados pero tenemos que tener en cuenta en la tuberculosis respiratoria, en la tuberculosis pulmonar que va a tener el tos y espectoración durante 15 días. A eso los englobamos como sintomático respiratorio. Hay pacientes que tienen tos y espectoración crónica porque tienen diagnóstico de asma, tienen diagnósticos de POC o son bronquíticos crónicos y muchas veces estos pacientes son los que a veces como conocen su enfermedad de base no dan la importancia podemos decir y la idea es a estos pacientes en especial también hacerles entender que muchas veces no es su enfermedad de base sino que puede estar con una enfermedad tuberculosa que no necesariamente va a tener fiebre en los primeros tiempos. También esta enfermedad se caracteriza por fiebre, vespertina, febrícula y hay veces que va a haber síntomas, va a estar presente o no pero prestar atención que cuando tengamos tos y espectoración de 15 días se debe tomar en cuenta de consultar para hacerse una vaciloscopía. A eso se les recomienda a los pacientes vacunarse de los 21 días en adelante, o sea después del COVID. Y yo personalmente recomiendo a todos los pacientes que hayan tenido COVID vacunarse. Todos los pacientes de riesgos también, aunque sean jóvenes, no deben perder la oportunidad de vacunarse cuando llegue el grupo o su grupo.